¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy vengo con un Yogurt de Kelfir con fresas Es muy fácil de preparar y está riquísimo También en vez de Yogurt de Kelfir le va a disponer un Yogurt natural o un Yogurt de fresa de los normales La mermelada que utilicé fue la que preparé el otro día, la tenéis en el aire arriba El Yogurt de Kelfir base que utilicé para hacer todos mis Yogures fue este que estáis viendo De Mercadona Más información y los ingredientes en la cajita de información ¡Comencemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.